Esta es la calle peatonal del Carmen de Viboral. Hay cantinas, negocios, negocios, carticería, gente, 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 panadería. Hoy es domingo. De donde sale la gente a mercar, a pasear. Entonces olvidemos todos los problemas que tenemos. Supermercados, cantinas, perros. Este es un domingo de pueblo, en un pueblo. Un pueblo con características artísticas, culturales, pero que está vivo, pues. Solo es un pedacito de las... como seis cuadras que son. Están llenas de cerámica. Y es peatonal, este se deja transitar con los hijos, sin problema, así que las mamás griten. Sí, donde una mercar, donde compro las botas, por ejemplo. Compré unas botas. Y por aquí compré un salero, vamos a echar la sal, en San Bartolo. Aquí compré las botas, en Oscar. Sí. Hay carne, si quieres comprar. Y bueno, por aquí se va terminando la... la cuadra peatonal. Este es el Carmen de Viboral. Aquí es donde compro confites, en la esquina. Uf, delicioso. Y este es la esquina, y este es el parque. La ciudad de Viboral. Esa es la esquina de Viboral. Esa es la esquina de Viboral. La ciudad de Viboral. Gracias.